Ok, voy a escuchar a Tommy. Sí, hoy día ¿qué vamos a hacer de tarea? No puedo explicar. Pero si no te ha explicado ni la clase, ¿cómo te voy a explicar la tarea? Primero vamos a la clase y yo luego le voy explicando la tarea, ¿sí? Tranquilo, chico, paso a paso. A Tommy. Pasito a pasito. Ok, me escucho, Villamar. Mis, míralas a todas que no están cambiando su nombre, porque hay uno que dice Didi. Sí, eso va a ser otra regla. No pueden estarse cambiando los nombres en estos momentos. Usted va a dejar su nombre con el que yo lo reconozco, o el que lo he conocido toda su vida. Y con ese nombre lo va a dejar en su plataforma de Zoom. No puede estarme cambiando ni manipulando nada, ¿ok? Bueno, creo que ya desactivé igual lo de la conversación, pero tampoco puede estar emitiendo comentarios en el chat sin que hayan sido autorizados, ¿verdad? Sus micrófonos están apagados hasta el momento que se les otorgue, que usted lo puede cambiar, ¿ya? Estamos claros hasta aquí y vamos a empezar. El día de ayer nosotros vimos en cuanto a álgebra, que es la materia que nos toca, ¿verdad? Álgebra, ¿qué fue lo que vimos, Daniela? Para un hombre responsable. ¿Daniela? ¿Qué cosa puede repetir? ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? Está interviniendo Daniela, vamos. Las sucesiones con patrones. No, el día de ayer ya vimos otro nuevo tema, ya estábamos viendo qué estábamos viendo. Dile. Los números, mil, los millones. Muy bien, estábamos viendo, gracias a Cristo, pero estábamos viendo los números con millones. Muy bien, con millones. Estábamos viendo escritura, ubicación de valores en la tabla posicional con números de millones. Ok, vamos a compartir la pantalla para poder trabajar y me confirma Belén si se visualiza. Disculpe que le interrumpa. El título, entonces, ¿cuál sería aquí en la clase? De mes. Olita. Ya, números naturales con, ya, números naturales. Reformulación de números naturales, correcto. Ese es el título. Sí, números naturales, correcto. Bien, creo que nosotros no trabajamos esto, ¿verdad? Mi, una pregunta. No, mi. Una pregunta, dígame, mija. Vamos a copiar. Sí. Ya, ok. Números naturales, vamos a ver su escritura y su lectura. ¿Cómo se escribe o cómo se pronuncia a su vez ciertas cantidades? Por ejemplo. Regáleme un minutito. Por ejemplo, aquí, veamos. Eh, Tommy, léeme el primer número de aquí. Sí. Ciento veintiocho mil ciento cincuenta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a trabajar en el cuaderno. Ponga, 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 ponga así como está aquí. Lectura y escritura de, lectura y escritura de números. Ponga. Mi, ponemos en nuestro cuaderno. Correcto. Mi, yo ya le saqué copia. Muy bien. Entonces, lo puedes llenar en la copia. Bueno. Lectura y escritura de números. Mi, no se ven mucho los números. Se ve borroso. El número. No, los números no se ven. Por eso digo los números. Los voy escribiendo. Sí, yo los voy a ir escribiendo, tranquilos. Aquí a un lado lo vamos a ir haciendo igual. Los números se ven borrosos. Ya lo vamos a ir escribiendo, tranquilos. Ok, nuestro primer número es ciento veintiocho mil trescientos cincuenta. Eso me ayudó. Espéreme un ratito. Sí, yo sé, sí, lo quité. Les quité compartir pantalla un ratito. Porque voy a compartirles la pizarra. ¿Ya? Para que puedan ver mejor lo que vamos a hacer. Y ahí sí. Bueno, el título ya lo copió, ¿verdad? Vamos a escribir las cantidades que teníamos ahí. Y era ciento veintiocho mil trescientos cincuenta. Ok. Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Aquí al lado le vamos a escribir en letras. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ciento veintiocho mil trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a colocar el siguiente. Trescientos cincuenta. ¿Ya? Y voy a... Dos millones quinientos setenta y cinco mil. Y me va a ayudar Matías. Escriba ahí en la pizarra. Escriba. Puedes escribir, sí. Ahí habilitas donde dice el lápiz y puedes escribir. Buscas ahí tu usuario. Mira si te permite escribirlo. Mira, sí. No lo iba a hacer. Pusiste un punto. Creo que fue Villamar. Pudiste. Luis, este, me voy a conectar el celular de mi mami porque aquí me están arreglando la impresora. ¿Sí? Ok, mijo. José Herrera, no hagas esa flecha. Así como escribiste esa flecha, así igualito tenía que haber escrito lo otro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dos millones quinientos. Mientras yo le voy poniendo las otras cantidades para que las vayan copiando, ¿cómo van? Muy bien, mi amor, no se preocupe. Estamos desarrollando la actividad que tienen ahí. La están copiando. Doscientos millones quinientos treinta. Muy bien, Matías. Dos millones quinientos setenta y cinco mil. Muy bien. Christopher, ¿me vas a ayudar con la siguiente cantidad? Vamos, escribe. Desde tu pizarra. Muy bien, vamos. No sé cómo escribir. De ahí arriba, arriba, tú subes la flechita en la parte superior. Ahí te sale un lapicito. Y ahí tú subes la T de texto. Y ahí escribes, mijo. Matías. Matías, muy bien. Deja de poner vistos. Sí, azul. ¿Ya puede estar? Si me ves en la pantalla aquí, la parte superior me sale esta tablita. Así, Estefanía, no rayes. ¿Ya? De ahí tú mismo escribes. De ahí escoge la T del texto y ahí empiezas a escribir. Le das clic en la pantalla y empiezas a escribir, mi amor. No importa que haya escrito el número cuarto arriba y el número tercero abajo. El número cuarto arriba y el número tercero abajo. ¿Cómo? O sea, el número cuarto lo estoy poniendo en el número tercero. El número cuarto lo puse en el número tercero. O sea, tú me hablas de los números aquí. ¿Cómo los copiaste? No hay problema. No hay problema. Mil uno. Muy bien. Está bien. Sí. Ok, me voy con el siguiente. Dylan, escribe el siguiente. Franklin, muy bien. Escribe el siguiente. Este, el de 200 millones. Franklin, este. Este. Voy a poner, déjeme buscar un lápiz para ver. Vamos. Muy bien. Estamos participando. Este lo hace. Dylan. Dylan. Este de aquí lo hace Franklin. Ya, y este ya lo va a hacer. Yo, yo estoy rayando, mi amor. Este lo va a hacer Joseph Chérez. Ya, vamos. Pueden empezar a escribir los tres. Vamos. ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir ahí? ¿Quién me habla? Franklin. Ya. Franklin. Cuando tú ubicas tu cursor en la parte de arriba, donde dice se está compartiendo pantalla, ahí te sale un lápizito. ¿Ya lo viste? 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 Mira, ahí hay un lápizito que te dice pizarra. Entonces, ahí tú vas a escogerlo. Mira, mira. Willington, no rayes. Willington. Es que a mí me dice el alfitrión a inhabilitar la función de compartir las pantallas de los participantes. No, está habilitado. Ahí te sale un lápizito y en el lápizito ahí tú escribes. John. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Ya escribiste? Ay, no. Se borró el número. ¿Ya escribiste, Dylan? Yo estaba escribiendo y se lo borró. Ya, yo creo que solo tres personas estamos escribiendo, que es Dylan, Franklin y Joseph. Yo estaba escribiendo y te lo borró. Perdón, es que fue el cursor a lo que moví el borrador para borrar lo otro que estaban poniendo. Sí, ya se me olvidó que fue el baño. No, ya mismo, 700 millones. Son dos, ahí son cuatro ceros, Miss. Dos mil. Dos mil y ya. Muy bien. Está escribiendo, Dina. Sí, también borraron la segunda. Sí, sí, sí. La vuelvo a escribir. Ya, no, no, ahí no más, mi amor. Igual ya se la copiaron. Yo ya vi que tú ya participaste. Más mal, lo iba a notar. Se copió la tercera, la cuarta, la que le tocaba a Aarón. ¿Aarón? No, está escribiendo Dylan. ¿Estoy escribiendo? No, 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 no. Seis mil y ya te está escribiendo. No, 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 no. Está escribiendo Dylan, un ratito. Ya. Diez millones, Dylan, ¿estás seguro? Sí, mí, mí. No, mire, como gris. Mí es una preguntita. Mí es una pregunta. En la que dice, en la dos, dice dos millones quinientos, pero no sigue nada más mío. Es que se borró ahorita, pero sí lo completaron bien. Ah. No, no voy a completar a ese mismo. Me borraron lo debido. Dylan lo borró. Ya estamos, chicos. Joseph, ¿puedes escribir ya? Sí, yo ya copié. Muy bien. Joseph, ¿puedes escribir? No, a mí no me sale. Arriba, en la parte superior, ahí hay un lapicito. Eso no es, Armando. Deja ver, Armando. Mí, yo ya terminé. Mí. Mírenme ese. Unos ya terminé y los otros no. Sí, ya me vio. Y si no, y se lo manda por el modo. Sí, no me lo ve. ¿Qué le está poniendo? Diez mil. Es un millón. Eso puse, pero alguien me borró. Ajá. Y entonces, ¿por qué pusiste un millón? Es que no puedo borrar eso. Mí, por favor, espérense. Sí, se me borró. Más abajo. Déjenme sacar un pochón. Sí, ya terminé. Rápido. Mí, ya, ya escribí. ¿Puedo hacer una? No sale nada. Ahí no hay nada, Dida. Ahí no hay nada, Dida. No hay nada. Ya está escrito. No hay nada, güey. Aquí ya me sale que ya tengo escrito. Ya estoy escrito. Pero acá no. No hay nada. No hay nada. Solo sale una M. No sale nada. Esa M no es mía. Esa M no es mía. Esa M no es mía de Frank. Esa M no es mía de Frank. ¿Cómo se escribe? La M se fue acá. Borra y escribe de nuevo. No, porque si la M se hubiera ido, eso no se hubiera ido. Digan, dime cómo se escribe esa cantidad. ¿Cómo se lee? M. M. Un millón. No. ¿Qué millones? ¿Cómo? 100 millones. ¿10 millones? ¿1.000 millones? 25.001. ¿No puede ser? ¿Qué millones? ¿3 millones,6? Muy bien. ¿100 millones? 25.007. ¿25.007? ¿25.007? Siete. Siete. Ahí está. Así es como se había escrito. Muy bien. Mis, yo ya lo había escrito. Mis, yo ya lo había escrito y no sale nada. Doscientos millones quinientos treinta mil. Muy bien. Y la última de Joseph. Joseph, ahora sí puedes escribirla. Mis, no sale nada en la silla. Mis, es un millón setecientos mil doscientos. ¿Cuál? Un millón setecientos mil doscientos. ¿Cuál es el millón setecientos? Siete. Me conté los dos, no sé. ¿En dónde, mi amor? Pasando tres números bajos. Pasando tres números. ¿Y allí en dónde? Pero como hay más de siete. No, uno no es el siete. Es setecientos millones dos mil. Pero aquí está el uno, mis. Tiene el uno. No, no es el siete. Es el uno y después tiene el punto millón. Leslie. Uno punto siete. Uno punto siete. Sietecientos millones. Yerly. Un punto siete. Es como decirlo. Yerly, es que te quité el uno. Yerly, puse otra cantidad, mi amor. Mira, cópia la que está aquí. Ah, ya. Mis, es setecientos millones. Ya, setecientos millones. Dos mil. Dos mil. Muy bien. En el de acá tenía un número de más porque solo estamos viendo nueve cantidades, Yerly. Un billón. Ajá, un billón. Así es. Pero no, solo estamos viendo las nueve ahorita, ¿ya? Se borró. Se borró. Bueno, pero ya lo escribieron, ¿verdad? Vamos a escribir. Vamos a escribir la última. Vamos a ver la última. Sietecientos millones. Sietecientos millones. Dos mil, dos mil. Sietecientos millones. Mil millones. Dos mil. Dos mil. Correcto. Y la de arriba, la de doscientos. Doscientos millones. Esa sí la pusieron. Doscientos millones. Se borró la de tres. Doscientos millones. Quinientos. Treinta mil. Treinta mil. Perfecto. Muy bien. Correcto. Son pilas. Pilas, pilas, pilas. Ya. Estamos. Cerramos. Sí, mi pila es mi corazón, mí. Paramos. No. Seguimos. Pero igual usted tiene que escribir. Esta era una ayudita nomás. Sí, mi pila es mi corazón. Una ayudita, una ayuda. Exacto. Una ayudita, nada más. Ok, vamos a ver la segunda. Sí. No, mía, pero sí que me faltó un poquito nomás. Mía, ya puede borrar el pizarrón virtual. Correcto. Muy bien. Vamos a borrar entonces el pizarrón virtual. Nada, yo sé si lo hizo, ve. Setecientos millones. Dos mil. Muy bien. Willington, ya se relló a mí ya. Sí. Sí. No hizo pero tarde. Sí. Ok, ya borramos. Pero sí se salió, mi amor. Sí vi que participaste, ¿ok? Seguimos. Entonces, en la siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo contrario, chicos. Rapidito. Les voy a poner. Si se nos desconectan, nos volvemos a conectar, chicos. Chicos. Hello. Si se desconectan, nos volvemos a conectar, ¿ya? Ok. En la segunda, ¿qué dice? En la segunda dice escribir el número según corresponda. Escribir. Es el número, ¿no? Escribimos en letras. El número según, no escriba hasta cuando yo lo autorice, según corresponda. ¿Ya? Va a escribir el número. Ahora está en letras y usted va a escribir el número. R, B, MIS. MIS, ese es el título. Sí, esa es la segunda pregunta. Copiamos. Claro, si estamos haciendo una actividad a la cual usted, apenas terminemos, la va a subir. Ok, MIS, ya copié. Y cuando terminemos esto, lo vamos a subir. Sí, esa es la otra clase. Correcto. Por la asignación. Ay, ya, pero me gusta. En una, correcto. Lo vamos a subir en una asignación que yo voy a crear que dice, actividad en clase de hoy, 3 de junio. ¿Ya? Le tenemos que volver a subir. Ok, chicos, la primera cantidad. MIS, puedo hablar, por favor. Dígame. MIS, un ratito, pero sí. MIS, este, soy cómic. MIS, esa es otra clase. Tenemos que poner, guay, aquí otra materia. O es la misma. Esto es lo mismo. Es lo mismo, es matemáticas. Pero le pongo la fecha. MIS, no es matemáticas. Es álgebra y funciones. Muy bien. MIS, lo mismo. Aquí está la primera cantidad. MIS, una pregunta. Lo que dijo algo me ha pensado que es otra materia. MIS, una pregunta. MIS, una pregunta. Dígame. Este, cuando vamos a subir esto, me puede dar 10 minutos. ¿Por qué? Me puede dar 10 minutos porque... Luego tengo fotos de mi teléfono. Muy bien. Lo que estamos copiando aquí en el cuaderno hay que subirlo al en modo. Rapidito que se acaban los minutos. Cópialo. Nos quedan 3 minutos, MIS. Y yo ya lo hice. MIS, eso hay que pasarlo al en modo. No. O sea, sí por la asignación. MIS, pero... MIS, pero ¿cuándo va a ser la asignación? ¿Alguien rayó la pantalla? Yo no entiendo que... Son astutos, rayan las pantallas como amarillo. Para que no se vea nada. Martínez. Martínez. Falta... MIS, pero no puedo separar un ratito. No puedo separar un poquito. MIS, ¿cuándo? Acá se pone un poquito. Millones. Uno, dos, tres cantidades voy. Y la cuarta. MIS, en la número tres que dice, se marcó con un... Listo. Ahí puedo participar yo. Ya mismito, ya mismito. No rayes la pantalla. Primero escríbalo en el cuaderno, que se cierra la pantalla y después la copia. MIS, ya deja enterrar. MIS, yo también puedo participar. Ya van a participar otros de los que no escribieron ahorita, ¿ya? Todos van a participar. Tranquilos, chicos. Sí, ya no escribí. Ya no escribí. Ok. Ok, chicos, vamos. Sí, ya nos tenemos que ir. Sí. Chicos, cópialo primero y a lo que regresamos lo escribe. Matías. Está bien. Ok, se va a cerrar, chicos. A lo que regresamos lo vamos a ir escribiendo, ¿ya? No, mire, esperece un ratito, cinco minutitos. Es el tiempo que se demora en sacarse ya de clase. Ok. Ya vaya escribiéndolo en números. Escríbalo en números que a lo que nos volvemos a conectar lo vamos a trabajar en números. El escrito en números. ¿Cuántos minutos nos va a dar? MIS, ya terminé. Dos. Solo dos, chicos. MIS, dos minutos para qué, para... Volvernos a conectar. Ah, ya, ok. Dos, para volvernos a conectar, chicos, y poder seguir trabajando. Ya, MIS, ya terminé. MIS, ya terminé. MIS, ya terminé.